Bueno, estamos llegando al fin de este recorrido por el maravilloso mundo del Disney. Aprendimos mucho sobre los sueños, sobre quiénes somos, pero el mensaje principal que queremos compartir con ustedes hoy es el que dieron nuestras princesas hoy. Siendo princesa, siento yo. Por eso, durante el año, las niñas trabajan con su profe Andrea para reforzar la confianza en sí misma, para aprender a cuidar su cuerpo, como bien sabemos, el cuerpo de la vainarina en su principal planeta. Pero lo importante es aprender a amarlo tal cual como es, con sus defectos y fortalezas, siempre tratando de encontrar la virtud de cada una de las bailarinas. Si son buenas compañeras, si son memoriosas, si son aplicadas. Cada una irá descubriendo durante el camino la danza, su talento. Y lo irá puliendo cual diamante. En el Instituto Baby André, no solo se forman bailarinas, se forman y se acompañan a maravillosas personitas, que harán de este mundo real un mundo mejor. Para finalizar el evento, queremos dejarle un último mensaje más. No te dejes engañar por las apariencias, porque la belleza en sí está en el corazón. Demos un fuerte aplauso a nuestras niñas, que interpretará el nombre del siervo inspirado en la bella y la vía. Gracias. 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 Gracias.